El inciso 4 de la Constitución Provincial, considerando que por decreto 1950 del 21 de octubre de 2024 se da la baja en el cargo de Contador General de la Provincia al doctor Rafael Ricardo Herrera por haberse acogido al beneficio jubilatorio, quedando vacante y consecuencia el cargo de Contador General de la Provincia. El artículo 78 de la ley 2476 establece que la Contaduría General de la Provincia está a cargo del Contador General designado conforme al artículo 189, inciso 4 de la Constitución Provincial. Este establece que el Poder Ejecutivo tiene la atribución de nombrar con acuerdo de la Cámara de Diputados al Contador General de la Provincia y siendo necesario cubrir la vacante producida de conformidad al establecido de dicha manera de forma constitucional. Que el Contador Público Nacional, Luis Emilio de T. Puerta, reúne las condiciones para desempeñar el cargo de Contador General de la Provincia, ya que posee el título universitario de Contador Público con experiencia en materia financiera contable superior a 5 años conforme a lo establecido en el artículo 78 de la ley 2476. Y por ello, el señor Gobernador de la Provincia decreta, designe ser en el cargo del Contador General de la Provincia al Contador Público Nacional, Luis Emilio de T. Puerta, en los términos de conformidad a lo expresado en los considerandos precedentes. Remita hacia la Cámara de Diputados para que trae este acuerdo respectivo de conformidad al artículo 189, inciso 4º y 150, inciso 26 de la Constitución Provincial. Comuníquese y déjese al Boletín Oficial para su publicación.